Vamos en comunicación con nuestro querido gurú espiritual, nuestro guía, faro de luz, líder moral, no es Cuauhtémoc Cárdenas, es el ingeniero Eduardo Harfuch, Victoria, ¿cómo se la pasó querido Inge? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Tranquilidad, descalzo, ¿cuántos kilos subió Ingeniero? Sí, se le ve más cachetón, lo veo más cachetón, dije, ¿para qué quiero? Se vale, todavía falta la rosca, todavía falta los tamales, entonces, ¿para qué se preocupa uno por nimiedades? Eso, la pancita el viernes Felicidades, felicidades y adelante, ¿no? Ya después cambias un ritmo de vida, ¿no? Claro, ¿descansó? ¿Sí descansó Inge? ¿Sí descansó? Sí, descansé, bastante bien, solamente que me pegó por ahí un resfriadito que me dio en la torre ahí dos días Oh, ya ve ingeniero Pero con unos tequila hours se le pasó, cuando más se le olvidó, ¿no? Pues no hubo tal tequila Oh, qué caray Ya ve, nos despreció, nos despreció los tacos de carnitas, ¿eh, ingeniero? Nos despreció los tacos de carnitas para celebrar mi cumpleaños, ¿eh? Se lo tengo apuntado Te mandé felicitación, mi querido Jorge Te mandé felicitación Sí, sí, sí la vi, sí la vi, pero pues yo esperaba que acudiera Yo esperaba contar con su presencia, ingeniero, ¿ya ve? No hablaba en México, mi querido Eh, no ni hablar Ya será para la otra ¿Qué nos tiene, mi querido ingeniero? Antes que nada, felicitación a Felipe Núñez De Coca-Cola, ya por su cumpleaños Gol, 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 ingeniero A Jessica Berenice Torres Sandoval También por su cumpleaños Ah, muchas felicidades También al ingeniero Primo Martínez Y a Adriana Gutiérrez Díaz También por su cumpleaños O sea, muchas felicidades Felicidades Capricornios Todos grandes personas Han de ser Todos son grandes personas Claro que sí, ingeniero Hoy vamos a hablar de los dos Venga Yo voy a comer una galleta Con su permiso, ingeniero Sí, pues sí Cómase mis galletas Ah, ja, ja, ja Yo quiero vender Claro que me guarden una galletita Bueno, a ver si A ver si llega para el viernes A ver si llega Si no, pues ya estarán pagando la panza No, no, no Fíjate Punto número uno Ahorre un poco Para ser siempre financieramente independiente No necesita mucho No compromete el placer Que el dinero puede darle Probablemente usted Ya tiene todo Y más cosas Solo le darán trabajo Punto número dos Nada de angustiarse Por poca cosa En la vida Todo pasa Sean los buenos momentos Que deben ser recordados Sean los malos Que deben ser rápidamente olvidados Y si no olvidados Pues hacerlos a un lado ¿No? Los malos momentos Tercero Independientemente de la edad Mantenga vivo el amor Siempre es muy importante Es muy importante Estar enamorado De algo De alguien Querer Quieres a tu mascota Quieres la Caricia La bésala Quieres a tu hermosa Caricia La bésala Pero dile Dile también Amar la vida misma Ingeniero Hacer todo con amor Todo hacer con amor A los amigos A todos ¿No? Amar Amar Eso es muy importante ¿No? Eso Número cuatro Esté limpio en todo momento Tome un baño diario Ya vanidoso Frecuente el peluquero Arréglese las uñas Vaya al dermatólogo Al dentista Y use perfumes Y cremas Con moderación Ya que ahora Usted no es guapísimo Esté por lo menos Bien cuidado ¿No? Hay que estar bien cuidado En esta vida Que vayas bien Que salgas bien Y que huelas a limpio Muy importante Punto número cinco Claro Nada de ser muy moderno Intente ser clásico Es triste ver gente mayor Con peinados y atuendos Hechos para jovencitos Ni un jovencito Como viejo Como gente grande Ni una gente grande Como jovencito O no Número seis Lea libros Y periódicos Oiga radio Vea buenos programas En la televisión Ingrese a internet Envíe y responda Mails Llame a los amigos Manténgase siempre Actualizado Muy importante Estar en la tecnología En la punta De la tecnología Número siete Respeta las opiniones De los jóvenes A pesar de que A veces pueden estar Equivocados ¿Sí? Muchos jóvenes Están equivocados Definitivamente Pero también Necesitas del adulto Y muchos adultos También necesitan El joven Es una manguerra Siempre Un joven y un adulto Siempre tienen que Sería adelante ¿No? Así es Punto número ocho Sea dueño de su casa Por más simple Que pueda ser Pues ahí es usted Quien manda No caiga en la tentación Bueno Bueno Ingeniero Es un decir No caiga en la tentación De vivir con los hijos O nietos Aunque de vez en cuando Vayan unos días Con los invitados ¿Sí? Pero no Pero tu casa Es tu casa Junto Es tu Es tu Es tu Es tu Es tu escondrijo Es a donde tienes Que llegar siempre ¿No? Siempre le he dicho A mis hijos Si es Jóvenes O todavía No casados Si se van Regresen siempre A su casa Nunca se queden Fuera de casa Es muy importante Por uno Un mismo Por el valor De uno mismo Llegar a casa A dormir Punto Punto número nueve Cultura un joven Un joven Perdón Como caminar Cocinar ¿Te gusta cocinar Jorge? Pues si Si Tengo pocos platillos En mi haber Pero este Pero si Te gusta cantar Más bien Eso si Me gusta cantar Y cantar Y hacer canciones Que hablen de amor Sígueme Perdón Si aquí tenemos Uno Un cachorro Digo Al palabichini Es el cachorro De disyuntiva ¿No? También Por jovencito Pues Lo cuidamos Y lo cultivamos Ser voluntario O coleccionar algo Haga lo que le guste Y lo que Sus recuerdos Sus recursos Más bien Le permitan ¿No? O sea ¿Qué te permite? No es el cargón Si no tienes Para pagar Ahí un Un carpo Sí, no Y además ingeniero Si se tiene Un animalito Un cachorrito Alguna mascota Hay que cuidarlo Hay que dedicarle tiempo Es una responsabilidad ¿No? Sí Es una responsabilidad El cachorrito El cachorrito no te va a pedir De comer Si te va a ladrar Te va a querer Oye Algo ¿No? Intenta hablar El perro Pero pues Tú tienes que saber Que le tienes que dar agua Que le tienes que dar comida Que le tienes que dar sus vueltas Al campo Al jardín A correr Que tienes que llevar Sus bolsitas Por eso Que salen Y no recoges Las heces Hay que llevar Sus bolsitas También Claro Claro Es una gran responsabilidad Gran responsabilidad Definitivamente ¿Cómo anda Tomás? ¿Todavía vive Tomás? Sí Todavía vive Tomás Ay, salúdelo Ay, salúdelo Al Tomás Claro Muy bien ¿Qué más querido Inge? Gracias El punto número 10 Mi querido Jorge Hacerte todas las invitaciones De bautizo Grado Cumpleaños Casamiento Conferencias Claro Visite museos Es muy importante Vaya al campo Lo importante Es salir de casa Por un rato también No estén cerrados En casa Pero no se disguste Si no lo invitan Porque a veces No se puede Seguramente Cuando usted era joven Tampoco invitaba Sus padres A todo ¿Verdad? Así es Sí A donde inviten Vamos Así como Así como acá Nosotros Seguros servidores Si nos invitan Vamos ¿Verdad que? Sí Pues sí Y de gorra más Ah claro No Pues todavía mejor Punto número 11 Los dolores Y las molestias Estarán siempre presentes No les vuelvan más problemáticas De lo que son Hablando sobre ellas Trate de minimizarlas Al final Ellas Le afectan Solamente a usted Y son problemas suyos Y de sus médicos Entonces Hay que minimizar Todo lo que es problema Hay que minimizarlo Pues sí Hay que darle a las cosas Su justo valor ¿Verdad Ángel? Eso Eso Sí Y más que preocuparse Ocuparse ¿No? Si te preocupas Te estás dañando a ti ¿No? Te estás dañando tú mentalmente Te estás dañando sentimentalmente Saca adelante todo esto Adelante No hagas No es que no hagas caso Muy bien A este lado Torea A este toredito No Dale un Un capotazo Al torotazo Pero dale un capazo Ahí para que se Pase por los problemas Eso Y punto número 12 Ría Ría mucho Ría de todo Así como ría Es muy importante Es muy importante Porque eso se transmite Yo creo que Yo creo que por eso Soy tan sano Gracias a Dios Porque yo sí me río mucho Demasiado Dirían algunos Eso es importante Eso es importante Se pega a la risa Claro Usted es un suertudote Usted ha tenido una vida Una larga vida Y la muerte Será solamente Una nueva etapa Incierta Así como fue Incierta toda su vida Siempre es así ¿No? Recuerda lo que dice Mario Benedetti No te rindas Por favor No cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga Y se cae el viento Aún hay fuego En tu alma Aún hay vida En tus sueños Porque cada día Es un comienzo nuevo Porque esta Esta Es la hora Y el mejor momento Mi querido Corazón Bravo Bravo Inge Bravo 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 Para mi Simo Ve como no podemos Empezar la semana Sin usted Ingeniero Dice mi querido Luigi Que no se preocupe Que él luego Si no alcanza galletas Él luego viene Hasta la ciudad de México A traerle Una caja Para usted solito Recuerde que hablamos Ah si le guardamos Si le guardamos Si le guardamos Unas galletitas Ingeniero O si no Cuando menos la caja Si no alcanza Pues ya me estarán pagando Mi pancita Está bien Ingeniero A como su pancita Ingeniero El joven Palavichini Ahí en Desagravio Lo va a invitar a usted Ya nos dijo Mi querida Magier Le manda saludos Magier Feliz año Inge Le dice Magier Checo Dan Mi querido Checo Dan Ya apareció por aquí Checo Un abrazo Mi querido Checo Y saludos Que sale Y también Que la mande saludar Ingeniero Saludos A que sale A mi querida Magier Y a todos ustedes Ya están ahí Pasados Los Saludos Cordiales Al Ingeniero Harfich Aquí lo vemos El viernes No Ingeniero Claro que si Mi querido Jorge Por allá estaré con ustedes Bueno Con este querido Ingeniero Un fin de año Feliz Contentos Alegres Hagan tus planes Alvinícense Organícense Salgan adelante bien Es muy importante Eso Eso Ingeniero Muy bien Muchísimas gracias Querido Inge No te rindas Aunque se te caiga el jabón Bueno pues Eso si también Pues también Oige Bueno Gracias querido Inge Un abrazo Y muchísimas gracias Por estar Y por seguir Aquí con nosotros Ingeniero De verdad Apreciamos enormemente Su presencia Su amistad Y su persona Más allá de Que luego somos Medio cargados También Y reconocemos Perdón Inge Ludo Somos medio irreverentes Con usted Pero ya sabe Que se le quiere Se le quiere mucho Y se le agradece Como siempre Su participación Aquí lo veo Mi querido Inge El viernes Y ya sabe Los chistes Chistes Anécdotas Corazón partido Todo lo que quiera Usted que el Ingeniero Aquí este Como gurú Reflexiones Si usted luego Hay reflexiones ahí Que les gusten Bonitas Que encuentren En redes sociales Y que quieren Que el Ingeniero Les dé aquí Una repasada Su correo Ingeniero A ver otra vez Reembobine Reembobine Ingeniero Arroba Jotplay Arroba Jotplay Bueno es que Fueron muchos años Ingeniero Fueron muchos años Y ahora si que Pues la costumbre Se hace ley Gracias querido Ingeniero Un abrazote Querido Ingeniero Ya estaremos A lo mejor Regresando ahí Cuando compremos Esa empresa Claro que si Verdad Ya la estaremos Retomando Así que que bueno Que no se le olvide Un abrazo Querido Ingeniero Gracias a todos Saludos a todos Lo vemos el viernes Gracias Mi querido Checo Dan Tarde pero sin sueño Aquí Aunque sea el final del programa Pero con la oportunidad De desearles A todos Un excelente inicio Un excelente inicio De año Dice mi querido Checo Dan Ortiz Muchas gracias Querido Checo Y gracias a todos Continuamos aquí Para el cerrojazo De esta primera Emisión Feliz Como lo son Todas Y cada una Que no Así es Gracias Es la primera De tres años La primera Pues si Podríamos decir Que la primera Del tercer año Bueno Fíjese Más bien es la Tercera Del cuarto año Que iniciamos Tocando Porque tocamos 2016 17 18 Y 19 O sea fíjate En los hechos Estamos ya Tocando El cuarto año Calendario Ajá Si porque arrancamos En el 16 No 17 18 Y 19 Ya estamos tocando El cuarto año Calendario Con esta Plataforma Ingeniero A la cual Usted ha sido Parte preponderante Importante Desde el primer día Gracias por ello Ingeniero Nuevamente Saludos a todos Gracias Vamos a Hacer una pausa Y regresamos Para despedir